Finalmente, el plan de reforma de la salud del presidente Barack Obama superó su mayor obstáculo y logró ser aprobado por la Cámara de Representantes, pero aún falta que el Senado comience a debatir sobre sistemas de salud que promete ser casi universal. Con nosotros se encuentra nuestro analista, el doctor Ángel Rosa. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Dice mucho esto de que, obviamente, haya sido aprobado esta medida solamente con cinco votos. Dice muchísimo porque es una medida en la que el presidente Barack Obama había prácticamente puesto toda la fuerza de su administración. La Cámara es donde el Partido Demócrata tiene un dominio más cómodo en el Congreso. Así que aquí sucedió que muchos demócratas terminaron votando en contra del proyecto del propio presidente. Y además augura que cuando pase ahora el proyecto al Senado, la lucha va a ser aún más fuerte. Esta mañana ya el líder de la mayoría en el Senado adelantaba que se va a tomar su tiempo, aunque el presidente ha pedido que le envíen ya el proyecto aprobado antes de diciembre. El líder del Senado dice que se va a tomar su tiempo y que no va a trabajar bajo presión. De hecho, él dijo que ese proyecto de ley de la Cámara llegará cadáver al Senado. Es que se espera que haya muchos cambios al proyecto en el Senado. Es un proyecto de miles de páginas, es prácticamente un mamotreto enorme, pero cada uno de los aspectos, especialmente esto de la financiación de un plan público de salud, pues va a ser muy, digamos que problemático, porque ahí es donde se da mayormente el forcejeo en cuanto a cuál debe ser el rol, el papel que juega el Estado proveyendo servicios de salud. Si abriendo el espacio para mayor cubierta de los planes privados o si compitiendo el Estado mismo con las compañías privadas. Y tú te imaginarás el cabildeo de esas compañías en el Senado va a ser intenso. Y en el Senado normalmente es más difícil para los presidentes pasar su legislación. Y a pesar, pues, obviamente de todo este panorama, hay que recalcar que a nivel internacional han aplaudido mucho el proyecto. Precisamente hoy lo que se indicaba a través de los líderes de Europa era que obviamente apostaban a este plan y que obviamente sería un acierto para el presidente Barack Obama y lo han descrito como el mejor acierto en sus cuatro años de presidente. ¿Será cierto? Bueno, es en lo que ha puesto su prestigio esta administración y desde el punto de vista doméstico es el asunto de mayor importancia luego de la recuperación económica. Además, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos es hoy por hoy el único país industrializado del primer mundo que no tiene un sistema de salud universal a diferencia de Europa Occidental y de todas las democracias industrializadas. En Estados Unidos eso todavía está en pañales y hay casi 50 millones de norteamericanos que no tienen un plan ni acceso a servicios de salud. De manera que desde el punto de vista de la comunidad internacional lo que haga Estados Unidos es mucho, dice mucho, no solamente de cuál es la dirección de esta administración sino del papel que la economía norteamericana va a jugar en el mundo entero en los próximos años. Pero en estos momentos en que el presidente Obama ha señalado que está saliendo un repunte de la economía y que podrían salir obviamente de la crisis económica, ¿qué implicaría esto en términos de correlación a esta medida? ¿Podría obviamente trastocar todo este plan financiero? Bueno, la controversia principal, además de cuál debe ser el papel del gobierno, está en el costo y en la cantidad de dinero que esto le añade al ya trillonario déficit federal. De manera que eso obviamente es la cuestión básica. Pero me parece a mí que el pueblo elector de los Estados Unidos está esperando que se cumpla con esa promesa. fue a nivel doméstico, repito, luego de salir, de sacar las tropas de Irak y de Afganistán, la principal promesa. Y es el asunto que más movió electores a las urnas en noviembre pasado. El comisionado residente en Washington, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico, Pedro Perluis, se anunció con bombos y platillos obviamente que Puerto Rico sería incluido. Obviamente hubo un pequeño debate en cuanto a eso, si fue el momento prudente para anunciarlo. Pero, ¿qué implica esto que se ha aprobado actualmente versus lo que ha señalado Pierluisi? La versión de la Cámara es muchísimo mejor para Puerto Rico que la versión del Senado. Incluye a Puerto Rico en el centro de intercambio, le da paridad en las asignaciones de Medicare y Medicaid. Es básicamente un sueño. Evidentemente el comisionado tiene más influencia en la Cámara que lo que tiene en el Senado. Pero desde ahora se puede adelantar que la versión que salga del Senado va a recortar significativamente la participación de Puerto Rico en esta reforma. Y ya escuchamos al secretario de Salud de Puerto Rico adelantando que en el Senado no les va a ir tan bien y diciendo que cuando menos 700 millones adicionales llegarán en Medicare para Puerto Rico. De manera que yo creo que la prueba en el Senado es el reto mayor que tiene Pedro Pierluisi en su cuatrienio como comisionado residente. Lograr que el Senado reconozca lo que ya aprobó la Cámara va a ser difícil y va a ser realmente el reto mayor que tiene el comisionado. Porque si Puerto Rico no es incluido en esa reforma de salud, el financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico y de la reforma propiamente en Puerto Rico se va a ver dificultado. Y recuerden ustedes que la reforma de salud es el asunto que más déficit le añade a las finanzas en Puerto Rico. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que estar bien pendientes a lo que ocurre esta semana aunque todavía no hay fiesta como ya señalaron los republicanos de cuándo se va a haber el proyecto. Gracias por acompañarnos. Ahora hacemos una pausa y regresamos en breve. No se vayan.